Renan Barrera de nuevo al frente del ayuntamiento con el renovado compromiso ante la ciudadanía de seguir trabajando para el desarrollo ordenado y el mejoramiento del municipio en todos los aspectos. El alcalde Renan Barrera Concha se reincorporó a sus funciones. En el inicio de la jornada llegó al Palacio Municipal para su primera actividad, que fue la firma del acta de entrega-recepción con el presidente municipal saliente Alejandro Ruz Castro. En sesión extraordinaria, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron por unanimidad la propuesta de Renan Barrera para designar a Alejandro Ruz Castro como secretario municipal. En su mensaje en la sesión, Barrera Concha expresó a los regidores y regidoras que este regreso a la presidencia municipal representa un compromiso, pero sobre todo una gran responsabilidad. para cumplir con los proyectos y acciones que fueron expuestos en meses pasado. Indicó que en este pequeño periodo de fin de la administración, de hoy 31 de agosto, hay cuatro tareas principales que cumplir. La primera es trabajar todos los días y lograr optimizar todos los recursos económicos, materiales y humanos, afirmó. Remarcó que la segunda tarea es la presentación del tercer informe de gobierno, donde estará el balance general tanto de este año como de los anteriores, enfatizando los esfuerzos por controlar esta pandemia y superar estos momentos dolorosos y de pérdidas. Una tercera tarea se impone y será trabajar desde ahora en la articulación de las demandas que fui recogiendo en la calle, en los parques, en las casas durante la campaña y que llamamos Más Mérida, afirmó.